¡Suscríbete! No pasaré por allí. Debo encontrar otro camino. Intentemos por aquí. No lo necesitaba. ¡Ah, por Dios, un pozo! Bien. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Está seco! ¡Aquí vamos! ¡Ah, mierda! ¡Es intomable! Bien, no te rindas. Tiene que haber algo útil aquí. ¡Oh, mierda! ¡Es Jake! Necesito un arma. ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlow aquí? ¡Está acabado! ¡Va a explotar! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlow aquí? ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlow aquí? ¡Oh, mierda! ¡Está acabado! ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlow aquí? ¡Destruyanlo! ¡No! 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 ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlow aquí? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! broma ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo, Joaquín? ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo? ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo? ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo, Joaquín? ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo, Joaquín? ¡No, no, no! ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo, Joaquín? ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo? ¿Qué diablos hacen los hombres de Marlo, Joaquín? ¡Oh, mierda! ¡Nos atacan! ¡Aquí vamos! ¡No, no! ¡Destruyanlo! ¡Destruyanlo! ¡Los atacan! ¡Oh, oh! ¡Oh, genial! ¡Bien! 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 ¡Estás acabado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Con suerte es el último de ellos. ¿De dónde diablos vino eso? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Aquí vamos! ¡Ahora! Aquí vamos de nuevo. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Háganlo salir! ¡Hora de destruirla! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nos atacan! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, 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 no! Estás lejos de casa, americano. No pertenece en este lugar. Ninguno. ¿Me perdonaste la vida? ¿Por qué no me mataste con el resto? Hubiese sido descartés. Estaba sufriendo. Hay que alimentar y cobijar hasta a los enemigos. ¿Eres mi enemigo americano? Drake. Mi nombre es Drake. Salim. Soy jarife de esta tribu. Bueno, no quiero ser maleducado, Salim, pero necesito un caballo. No tengo nada para ofrecerte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa solo? Los conoces. Mis exploradores lo han seguido durante dos días. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué los ingleses cruzan el Rubaljali? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Iram, la de los pilares. Tomaron a mi amigo de Rehen. Es el único que conoce el camino. Una vez que encuentren Iram, ya no le servirá. Lo matarán. Si encuentran Iram, estamos muertos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominó el poder de los yin. Son demonios. Nacidos de fuego sin humo, un día se rebelaron. Los aprisionó en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Iram se convirtió en un lugar maldito, maldito, por los espíritus atormentados de los yin. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Se liberan el poder de los yin. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No. Pero ellos no superan el número. No podemos atacarlos en campo abierto. Descansa hoy. Mañana llegarán a los cañones. Los sorprenderemos allí. Partimos al amanecer. ¡A la caravana! ¡Sígueme por aquí! Perfecto.